Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Bueno, María Victoria Guerrero, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí estoy. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, muy contenta de estar. Qué bueno. Bueno, Victoria, cada vez que venís, la gente que se va comunicando. Han quedado algunas consultitas abajo, pero me las acuerdo. Así que voy a tratar de transmitírtelas porque son tantos los mensajes que ahora no los encuentro, que la gente va mandando. Bueno, Victoria, muchas preguntas que tenían que ver con si se podía empezar a tramitar una jubilación a partir de ahora. Si el IPS atiende, cómo tienen que hacer, cómo se dirigen. Es una de las muchas consultas. Sí, el IPS está atendiendo con sistema de turnos. Sé que está otorgando turnos para, o sea, con bastante anticipación porque sé que los turnos que se sacan ahora se están dando para febrero, por ejemplo. Y también tienen la posibilidad de hacerlo a través de la página de IPS en forma virtual. Por más que ahí no se pueden hacer absolutamente todos los trámites, los trámites más comunes de jubilación y pensión sí se pueden hacer ahí. Bueno, seguimos con bastantes dificultades con el IPS, ¿no? Porque es, al ser dentro de todo estaba trabajando bastante, pero IPS es el organismo que no ha trabajado en todo el año, tanto IPS como Dirección de Escuelas, que igual en Dirección de Escuelas si la parte de jubilaciones digitales se trabajó, son dos organismos que han estado cerrados todo el año. Sí, bueno, con eso llegaban muchas consultas que dicen que los trámites han quedado varados, que no mueven, que no hay movimiento porque el personal no está trabajando. ¿Cómo está esa situación al día de hoy, Victoria? Sí, sí, hay muchos trámites varados, se demora mucho, por ejemplo, lo que es notificaciones, inclusive ya al final del trámite, o sea, capaz que, o sea, están tres meses para notificar un acordamiento de un beneficio, ¿no? Entonces, tras que, o sea, ya venimos esperando mucho tiempo, muchos casos, porque el IPS viene mal de hace rato, ya sabemos, o sea, esto es como una piedra más en el zapato, pero el IPS viene mal de hace mucho tiempo y los trámites demoran mucho tiempo, años, a veces. Entonces, están ya en la fase final, por ejemplo, en notificaciones, capaz que, bueno, ahora están notificando, guarda que durante la crisis, o sea, durante la mitad de año, por ejemplo, ni siquiera notificaban. Claro. Pasamos un año muy duro, la gente del IPS, los empleados, se turnan para ir, ahora no sé exactamente hoy, 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 qué está pasando, pero bueno, fue todo el año así, y todavía, por ejemplo, en la CAP, acá en Chescomús, que son las delegaciones de IPS, está cerrada, porque las personas que están a cargo de la CAP son personas que tienen enfermedades de riesgo, y entonces, bajo ese concepto está cerrado, y la gente no puede acudir a nada, no puede, también, a veces, pensar dudas, que mientras tanto... Es muy terrible el tema, ¿no? Los meses van pasando, los días van pasando, y hay gente que necesita cobrar esa jubilación, a lo mejor dejó de trabajar. Exactamente, o sea, estamos hablando de derechos fundamentales del ser humano, no nos olvidemos, o sea... Claro, que aportó el derecho a la vida, el derecho a la salud, porque hay gente que le han cortado, perdóname, la obra social, a raíz de esto, estamos con amparos, o sea, con todo eso, es muy grave el tema, ¿no? Y bueno, después vemos contradicciones, y la verdad que, bueno, duele, duele por la gente que sabemos, ¿no es cierto?, que son gente vulnerable en muchos casos, bueno, nada, ya sabemos de qué se trata el tema previsional, y bueno, y ellos lo saben también, y bueno, no les importa. Sí, son situaciones muy complicadas. Acá José dice, yo soy jubilado, y no cobro la mínima, cobro un poquito más, diría que estoy en el medio, nos dicen aquí, pero tengo ganas de iniciar acciones legales, porque esta ley de movilidad, o no sé cómo se llama, nos dice, a mí me deberían pagar mucho más de lo que estoy cobrando, achatan la pirámide, ¿puedo ingresar en estos momentos un juicio o un pedido para que me suban la jubilación que aporté durante más de 40 años? Totalmente, sí, y me encanta porque él dio toda la explicación perfecta, esto de achatar la pirámide, ¿no?, justamente con todos estos decretos del Poder Ejecutivo que ocupó este año, a raíz de la suspensión de la ley de movilidad, lo que se produjo fue eso, el achatamiento de la pirámide. Es decir, se vieron más beneficiados los haberes más bajos, que tampoco igualmente llegan a, ya se determinó que no llegan a cubrir, digamos, las necesidades básicas, aparte, a ver, no hay que ser experto para darse cuenta, ¿no?, es ir al supermercado y comparar los 18 mil y pico de pesos que dan un jubilado y en la farmacia ya está, o sea, no necesito ni siquiera hacer una estimación muy de actuario, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente lo puede hacer, primero lo que hacemos es un reclamo administrativo porque hay que agotar la vía administrativa, ANSES nos va a decir que no a nuestro reclamo y después de eso se abre la vía judicial. Sí, sí, hoy se puede hacer todo eso en ANSES, de hecho, podemos hacer los reclamos de reajustes en forma virtual y bueno, y es obviamente ya para que sepan que eso va a venir denegado y con eso me va a habilitar a mí el poder iniciar un juicio. Dice otro mensaje, hola, ¿qué pasa con los juicios que no pagan CES hace 20 años que esperamos para cobrar? ¿20 años? Bueno, 20 años es mucho, nunca me pasó, pero sí 10. Sí, 10 también es un montón. Los juicios de reajuste son juicios que llevan mucho tiempo en general, 20 años me parece excesivo, no sé qué habrá pasado en el medio, pero bueno, lo que se hace cuando ya el juicio, digamos, ya llegó, ya se terminó el juicio, tenemos sentencia favorable, primera instancia, cámara, todo, y ya pasó ANSES porque después vuelve ANSES para que ANSES pague la sentencia, cumpla con la sentencia. Si ANSES, en 120 días altos que le da la sentencia para cumplir, no lo hace, se puede iniciar una ejecución de sentencia, ¿sí?, que es un juicio sumario, que está vinculado obviamente con el juicio principal, que es justamente ejecutar ese decisorio que ANSES nunca cumplió. Incluso esos juicios se hacen también cuando haces paga mal, nos pasa a veces que salen los juicios pero pagan mal los retroactivos o pagan mal los haberes actualizados y tenemos que seguir haciendo juicios, seguir con las ejecuciones de sentencia. Sí, algunos que han dado fallos favorables a las personas que iniciaron y después todavía sin pagar, ¿no? Hay de esos casos también. Claro, claro, supongo que debe ser el caso que él me plantea, cualquier cosa, ahora pasamos los WhatsApp, paso el WhatsApp y si me quiere contar un poco con más profundidad le podré contestar. Exactamente. Victoria, te agradecemos muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, ahora vamos a dar todos los datos para aquellos que quieran hacerte alguna consulta, el número de WhatsApp, te escriben por WhatsApp, te mandan un audio y ahí van a poder comenzar, bueno, y sacarse todas las dudas que, como siempre, María Victoria te atiende muy bien. Te mando un beso enorme y esperemos que pronto puedas venir aquí a la ciudad de Tandil. Pronto voy a estar por la ciudad, muy pronto. Te mandamos un beso, María Victoria Guerrero, ahí van todos los datos para que ustedes puedan realizar alguna consulta. Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero, consultas al WhatsApp 224-144-2001, por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960.